La empresa PowerChina sostuvo una reunión con el presidente Daniel Ortega para afianzar los futuros proyectos entre lo que destacan la energía solar e hidroeléctrica. Durante la noche de este jueves, el presidente Daniel Ortega sostuvo un encuentro con el presidente para las Américas de PowerChina y su delegación. El principal objetivo de esta reunión era fortalecer el proyecto de energía solar y generación hidroeléctrica, donde se pueden lograr 350 megavatios. Porque también para las dimensiones de Nicaragua, pues hablar de un proyecto hidroeléctrico, aprovechar las aguas que tenemos ahí, donde se puede llegar a generar hasta 350 megavatios. Entonces estamos hablando pues que es un proyecto que le da a Nicaragua una gran seguridad en cuanto a no estar dependiendo de las variaciones de los costos del petróleo. Ortega también señaló que los estudios realizados en tierra nicaragüense para la extracción de petróleo se puede rescatar y no depender de las alzas internacionales. Encarecen el transporte. Estamos haciendo esfuerzos para que el transporte no se dispare. El transporte en Nicaragua no lo tenemos al costo que debería estar. La energía no la tenemos en cuanto se le entrega a la población, a la familia, en cuanto se le entrega a los productores, en cuanto se le entrega a la industria. No la tenemos al costo que está en otros países. ¿Por qué? Porque hemos hecho una política para buscar cómo amortiguar, cómo subsidiando. Por su parte, la vicepresidenta Rosario Murillo en su comunicación de este viernes destacó esta reunión, donde subrayó que China se opone categóricamente con las sanciones que imponen algunos países. China apoya los esfuerzos del gobierno de Reconciliación Unida Nacional para mejorar el nivel de vida de su pueblo y luchar contra la pobreza. China se opone categóricamente a que algunos países ejerzan de manera arbitraria sanciones unilaterales. Cerró su alocución señalando que los países europeos defienden los derechos humanos y que son los principales en cometer crímenes. Para Acción 10, Marjorie.